Luis tiene 28 años y está siendo entrevistado por una importante empresa para sumarse a su equipo de mercadeo. Su perfil es el indicado y es enviado a IDET Ocupacional para realizar su evaluación preempleo. Allí miden su tensión arterial, peso, talla e índice de masa corporal, entre otras pruebas. Los resultados son excelentes. IDET Ocupacional entrega el informe a la empresa y contratan a Luis de inmediato. Dos meses después, en medio de una reunión de trabajo, Luis presenta un dolor abdominal agudo. En la noche, el dolor aumenta y Luis decide consultar a un médico en Telemed y Salud. Después de aplicar el protocolo de atención médica primaria, el médico evidencia que Luis debe ir a emergencia porque puede tratarse de una apendicitis. Luis acude a Clínica IDET y en el área de urgencias determinan que efectivamente se trata de una apendicitis. Es operado de inmediato. Al siguiente día, Luis es dado de alta, recibe sus medicamentos en Farmacia IDET y se va a casa a cumplir su reposo. Al cabo de 15 días, regresa a su trabajo completamente recuperado. En IDET Grupo Clínico, hemos trabajado a lo largo de 30 años para crear el más completo sistema de salud, que atienda las necesidades de Luis, de Carlos, de Camila o de Sebastián. Conoce nuestros planes corporativos y comprueba por qué decimos que somos tu solución integral de salud. IDET Grupo Clínico. Atención médica integral, cálida y humana. www.grupoidet.com